Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en un espacio bien bonito, bien importante, es el Congreso Interuniversitario aquí en la ciudad de Cali. La academia precisamente vinculada a esto del deporte en la formación y de varios factores que vamos a hablar precisamente con nuestro invitado que es Jefferson García, que es el director del programa de licenciatura en la educación física de la Universidad San Buenaventura. Jefferson, nos alegra saludarlo y de antemano la felicitación por esta magnífica idea. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento del Congreso, primer Congreso Interuniversitario de Ciudad Cali Deportiva, primer Congreso Edu Deportiva y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la historia un poquitico, la iniciativa a través de la Secretaría del Deporte y ustedes, las universidades, para llegar a un final feliz. Bueno, a nosotros nos convoca la Secretaría de Deporte, en cabeza del secretario doctor Carlos Diago y convoca a las universidades que tienen programas de deporte, que estamos formando a los futuros licenciados en educación física y en el área de deporte, recreación y actividad física y pues nos presentan la propuesta de por qué no pensarnos un congreso que llegara a impactar en la comunidad y en toda la ciudad de Cali. Nosotros acudimos, creo que este es un evento que estábamos pidiendo incluso las universidades desde hace muchos años. Las universidades los venimos elaborando de manera independiente, o sea, cada universidad tiene su propio evento, pero que nos convoque la ciudad, que nos convoque la Secretaría de Deporte y nos una, pues esto hace que sea un momento histórico y de gran impacto, porque pues allí vamos a generar nosotros el impacto directamente en la comunidad. Claro, esperamos que todos nuestros estudiantes en cada una de las instituciones, pues se puedan aprovechar de este evento académico, pero que una vez lo podamos nosotros también llevar a cabo mediante los aspectos prácticos en la comunidad y las personas que ofrecen programas de deporte en la comunidad. Entonces, pues es un gran logro y es una excelente iniciativa a la cual nos hemos sumado con mucha alegría y con mucha decisión de trabajo y proyección de creer de que este evento se pueda seguir repitiendo. Qué bueno, este es el indicio y es un buen punto de partida, pues arrancan seis universidades, que son las que han acogido esta iniciativa por parte de la Secretaría y los demás componentes. ¿Hacia dónde va dirigido, es decir, el eco, qué es lo que se piensa hacer con este congreso inicialmente? Bueno, primero es una apuesta académica, nosotros lo que queremos es que nos proyectemos como marca edudeportiva y que podamos tener varias versiones, ¿sí? Esta es nuestra primera versión de edudeportiva, pero que en el 2023 tengamos nuestra segunda versión y así en cada uno de los años, donde podamos tener como los insumos académicos en la proyección del deporte, la educación física, recreación y actividad física, qué es lo que desde la academia nosotros estamos impartiendo y qué es lo que necesita también la comunidad y que nosotros debamos de ajustar dentro de los procesos de formación. Teniendo en cuenta también lo siguiente, que nosotros somos una ciudad, Cali es una ciudad deportiva y que debemos de también sacar, digamos, como referencia, como Cali Ciudad Deportiva, el aspecto académico y formativo que estamos desarrollando. En este momento son seis universidades las que nos hemos unido, entonces esperamos que poder, mediante mesas de trabajo, seguir continuando y poder traer nuevos eventos o una segunda versión de edudeportiva y que se repita. Esto en un primer aspecto. Otro aspecto que nos han planteado desde Secretaría de Deporte es poder también nosotros, como la academia genera todo este componente teórico, poder también impartir y tener también allí como aspectos en las políticas públicas del deporte. Recordemos que el deporte lo involucran las diferentes disciplinas deportivas y allí es muy importante porque buscamos la participación de los diferentes actores dentro de estos procesos formativos y de capacitación. ¿Pensando Jefferson en mejores personas a futuro a través de una educación de buena calidad por intermedio del deporte? Claro, la educación física, por ejemplo, debe estar presente desde la educación inicial, desde la básica primaria, procesos de bachillerato, pero también en los adultos, en el adulto mayor, en las personas con situación de discapacidad. Es muy importante que la formación esté orientada en todas las edades, en toda la población y que así mismo sea llevado a la comunidad, que la comunidad pueda tener programas de deporte, de educación física, pero no sólo para el alto logro, sino también para su recreación, para su aprovechamiento del tiempo libre, para la salud. Entonces allí nosotros queremos impactar y creemos que vamos a impactar con el desarrollo académico de este Congreso porque nosotros lo hemos orientado desde tres líneas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tres Objetivos de Desarrollo Sostenible donde esperamos tener impacto. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número tres, que es el de salud y bienestar, Objetivo de Desarrollo número cuatro, que es educación de calidad, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces allí nosotros esperamos poder tener un impacto con el deporte. Qué bueno, pues Jefferson, lo felicitamos a usted, a los demás componentes de las universidades, incluida la Secretaría del Deporte, muy buena iniciativa. Vamos a estar entonces del 12 al 15, ¿no? Del 12, miércoles 12 de octubre, la sede va a ser la Universidad de San Buenaventura Cali, en Pance. El jueves 14 de octubre, la sede será la Universidad del Valle, Meléndez, sede Meléndez. Entonces, el viernes 14 de octubre, la sede será la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y el sábado 15, que es el cierre, estaremos de ocho de la mañana a una de la tarde en el Coliseo de Hockey, donde el anfitrión será la Secretaría de Deporte. Qué bueno. Ahí está la invitación, Jefferson, muy amable. Bueno, entonces los invito a todos y todas a que aprovechen este evento gratuito, convocado por la Secretaría del Deporte, en el cual nos hemos unido todas las universidades y que espero sea de agrado y que nos sirva para la formación, para la capacitación en esta área tan bella que es el deporte, la educación física, actividad física y la recreación. Edu Deportiva, en Logros para Contarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.